hola amigos espero que estén bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren que ha sido una tarde de puro traqueteo detrás de cámaras está Isaías, aquí está Anthony y pues venimos acá con los abuelitos Doña Natividad y Don Ángel vamos a ver si están porque venimos a visitarlos y venimos a ver cómo está la pulguita y paloma no la negra y la paloma sí buenas tardes No, 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 no. Buenas tardes Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos descansando Ah, mira es que yo les traía unos víveres para ustedes y quería venir a ver cómo estaban las nenas Porque yo fui la que las he curado y las he atendido a todas las perritas Y por mirar que yo les mandé medicina y todo Yo estoy viendo paloma, está muy delgada Sí hombre, pero que a mí no me pasa que se llevaron las perritas negras Sí, la otra está todavía en recuperación porque me ha costado mucho Ahí está La grande sí, ahora los chiquitos no sabemos nosotros Esos sí no los tenemos nosotros Ahora la otra está en recuperación que me ha costado mucho Quería venir a ver cómo estaban ellas Mira cómo se han recuperado No, no están buenas Pero esta sí está muy delgada Sí, verdad Sí, y acuérdense que yo tengo pendiente todavía sacarle sus exámenes Por ahí les traía unos víveres de cosas que para fácil que se hagan Y doña, ¿cómo están? Doña Nati No está No está, no está No está, no está Está descansando Lo que pasa es que como está enferma Lo hace la presión Inés Se ha hecho el pie Tiene que hinchar los pies Y se pone por salir Ya no se para Bien, se levanta, se sienta ahí El piso de ahí nada más Solo se levanta y se sienta ahí Ya no camina más Ya no va al centro Ya no, ¿qué? Ya no Ya no Solo pasa hasta el día Va a estar peor, doña Nati Nati Ay, déjela Ustedes lo voy a sacar al concentrado Que les haya traído ahí Aquí les habíamos traído unas cositas Hay fruta Hay algunas cosas para que coman Fácil que no tienen que cocinar, oye La encaparina solo le echan agua y se la toman Ahí está avena Estás cepicón ¿Qué? Guadal Déjelo ahí a Nati para que se coman Para que se coman Cuidado, no me gusta la carga Aquí Hay can también Hay leche No puede, doña Natividad Tienen cuidado cuando enciendan una candela Porque qué peligroso Sí, hombre Si no, van a agarrar ustedes Ah, la verdad es la noche ¿Qué es? Ahí adentro del agua Ay, Dios mío Sí, pues Sí, sino ahorita que está mala doña Mati ¿Cómo está doña Nati? Sí, estoy bien Estoy bien Ay, Dios mío Me le traje fruta Le traje frijolitos Le traje frijolitos Hay leche Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y varias cosas para que coman sin que tengan que cocinar Ay, Dios mío Ahí se las comen No quedes ahí Ahí quedes ahí Ahí se levanten No tengas penas No, no, no Usted está bien malita Sí, dice Bueno, pues Se levanta O sea, ya se siente Ahorita está hinchado La mano menos Sí, está bien Ahorita está hinchado Ay, Dios mío No había ningún doctor No, y la otra vez Ella ya no No como se llama No quiso salir Y tampoco Tampoco No ha ido al centro de salud Ya ¿Y qué le dijeron? Me dieron pastillas ¿Qué pastillas? Se las ha estado tomando Estoy tomando Se las ha estado tomando Y otras Me decían que Me dijeron Una señora Ven y Compré unos Dijeron Y Compré unos Ahí está Ahí hay un frasco mostrado Este Este Esa 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 Mira, es lo que está tomando Esa No lo vio Pero ¿qué le dijeron? ¿Qué es lo que tiene? Pues para alimentarse La presión De ese saber ¿Qué será eso? ¿Qué es la presión? ¿Lo dijeron? Sí Sí, así lo dijeron Los pies Me imagino que los debe tener Todavía más hinchados Sí, está pues ¿Y si ha logrado comer o no? Bien, estoy comiendo un poquito ¿Por poquito? Sí Está bien mala Demasiado mala Está muy mala Los brazos todos Hinchados Sí ¿Y su nieta sabe Que usted está enferma? No, la niña No sabe nada Porque no va a venir ¿No ha venido? No ha venido ¿No le ha dicho usted? Yo como no salgo Sí pues ¿Y don Ángel No le ha ido a decir? No le ha hecho nada Como es que debe estallar No bajar Pero le debería ir a decir usted Que doña Nati está enferma Sus ojitos igual ya cambiaron Felipe Realmente no voy a ir Porque realmente Está tomando agua ¿Ah? Sí Se está hidratando Pero ya no está tomando coca No, verdad No Usted sigue tomando coca Usted Y eso le va a hacer más daño No, esto es caos Pero ya no vaya a seguir tomando Ah, no, pero coca no No, es mejor agua Este es café Tampoco Ah, es cafecito Pero mejor agüita pura Tome más agüita pura Tome más agüita pura Y no esté tomando coca Ni café Porque Me da sed de noche Por eso Sí, pero tiene que ser agua Tiene que mantener agua pura No, hasta allá abajo Para irle a traer agua Y que tengan agua aquí Para tomar Esa está allá abajo Venga Yo le adelanté Venía a ver a las gordas Y todo Porque la otra estoy curando Y a ver cómo está Pero palomita Se me está adelgazando Mucho otra vez Y ahora que usted está malita La verdad que yo preferiría Si me lo dan Para terminarla de curar En lo que doña Nati Se recupera Yo estoy pensando Irle a traer agua pura Fíjese Que tenga aquí Un galoncito de agua pura Y a la palomita Ponerle unas Sus vitaminas Y un sus suero Para que se recupere De peso Porque está bien Delgadito Pues si lo que yo Me pongo a hacer Tal vez Es cierto Que se vean Pero como veis Está mal Sí, no Por eso es que estoy pensando No puede atenderlos Yo ahí lo estoy atendiendo Eso es lo que me está preocupando A mí un poquito Que mejor Mire, aquí les voy a explicar Para que vean Porque por eso Si me puede llevar A los gordos Las voy a atender yo En lo que usted Atiende a doña Nati Mire, esta en capa harina Esta no la tienen que cocinar Oye Esta solo la echan Las cucharadas En un vasito de agua Y ya se lo pueden tomar No necesita fuego Ni cocinada Ni nada Ah, bueno Esta Aquí hay unas latitas De atún Mire, esta la abren también Se lo comen los dos Verá Esta no necesita cocinar Les traje Vamos a ver Una bolsita de leche Venga, por si quieren lechita Porque tienen que estar tomando Ustedes Aquí hay unas manzanas Gracias Mira, se las comen así Hay frijolitos Estos no los tienen que cocinar Tampoco Cualquier cosa Pues si los pueden calentar Mejor Pero si no Ya están cocinados Por si quisieran Agan su panito con frijol Aquí hay panitos Para que salgan Estos hay que comérselos rápido Porque esto que está cerrado Pues tarda un poquito Pero el pan Se lo tienen que comer rápido Y hay unas galletas Ya hay mosh Entonces si quiere Yo pensando Porque yo venía A dejarles acá y todo Pero yo sí preferiría Llevarme a las Para que se recuperen Que usted se dedique A doña Nati Y vamos viendo Cómo sigue usted Porque yo no la miro muy bien Verá Yo sí la veo malita Y prefiero A darme a las gordas Y yo atenderlas allá Y que se recupere Esta patoja Bueno Yo no soy Hoy no estoy trabajando No se han peleado Ahorita No No Bueno Sí porque así como Está doña Nati Don Ángela Tiene que cuidar No le va a estar pegando No puede Si vea Se quedan En el lugar Mejor Vamos a dejar Para que se queden Ustedes tranquilos Esta donde se las ponemos La comida Tal vez por allá Ahí duerme Don Ángel Ah tal vez encima Aquí del bote Ven Ellos lo meten En el bote Don Ángel Ya se quebró Su cama Tal vez ahí encima Ven Donde el bote Pero usted Decidí no a trabajar No 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 ¿Y cómo le están haciendo? Porque ya nos está ayudando Más bien Cuidando Eso no lo está haciendo Nada Pero sí Lo estoy cuidando Porque no me gusta Me debe estar Más ley Y bueno Bueno Vamos en la noche Se pueden hacer Sus panitos con frijol Para que coman bien En la noche Vamos a ver De mandarte ahorita Agua Para que tengan agua pura Porque sí Tienen que tomar agua pura Sí Exactamente Y ahorita En lo que se recupera Pues sí Yo realmente Como No me están preguntando Yo ahorita No estoy trabajando Y sabes por qué Me conté Miren Que yo estaba mal Yo quedé Y yo Y yo No voy a cocinar Oigan todo su café Si quiere café Y ahí No es de llevarla Solo a una cita Con el doctor Tienen que hacer examen Es mal gente Esa está bien grande Ya está bien mala Tienen que hacer examen Sí Hombre En el centro de salud ¿Aquí dónde está? El depuelo nuevo Yo no sé dónde está aquí Pero Allí es de Que ella vaya al hospital O sea De llevarla al hospital Hasta más alto Porque el centro de salud No le va No El centro de salud No va mal Ya lo lleve ya Quiero ver cómo están sus pies Quiero que Vieron Llevarsele sus piecitos Oh caray Pero ¿Estás tomando? Sí, sí No Pero si es algo más No Es que ella me está reteniendo líquido Fíjese Sí A la Palomita Venga Yo solo le digo Que mejor me las voy a llevar Unos días ¡Gracias! Gracias.